no puedo esperar más cubo así que lánzame la intro de una vez hoy estoy a fuego estoy chucky dulces deliciosas como una aquí vamos a continuar con nuestro carlangas donde está junto a henry él le dice ya pechucky no te desviva pe no sea malito no otra vez pe joseph pero el carlangas le dice que eso es lo que pasa con las personas a veces se desviven bueno algunas más veces que otras haciendo referencia que él pues se ha desvivido ya varias veces pero el carlangas le dice algo bastante cierto que lo importante es lo que haces con tu vida y que puedes dejar una huella para el mundo y de esa manera recordarán su nombre o sea chucky pero henry le dice ya pero este quien es chucky pero él le dice te lo diré en un minuto y que es momento de jugar un juego mientras se abrazan y el carlangas mira diabólicamente las cartas donde tiene los códigos nucleares por otro lado charlotte está con bryce justo en la escena del crimen donde han desvivido al presidente él le dice que fumar está mal y te desvive y ella le dice mano me puedo soltar desvivido cállate necesito esto de aquí en efecto casa es casa blanca dice aquí la primera dama mira que en la pared alguien está escribiendo que chucky lo hizo y tú te preguntarás quién es y de seguro pues será su esposo fantasma no yo creo que sí no pero pregunta quién cha es chucky más tarde bryce llama para que recojan al desvivido prezi y pide que investiguen quién chuche chucky y luego llegan los de limpieza así mismo jon huiga y agarran un armario para que pongan el cuerpo ahí la charlotte se panique y se aloque hoy no pe hoy se rompió de mi hijo y hoy guarda su juguete y su su suéter por favor no seas así pe pero ellos le dicen ya váyase vaya 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 deje de hacer trabajo pues eso me pagan aquí vemos que la primera dama está bastante sad y abraza a este mendi aquí que le da ánimos y le dice ánimo 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 no 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 pero realmente le dice mana este él era un gran hombre pero deben seguir adelante además este tú palante nomás tú tienes que ser fuerte le dice tú tienes que ser fuerte por los eeuu le dice y aquí la charlotte se da cuenta de los niños hay verdad mis hijos dice no hay lo han desvivido a mi esposo acá en la misma casa y yo no me problema es lo primero que piensas creo yo no cuando desviven a tu esposo dentro de tu propia casa creo yo ella les dice ya chicos nos vamos empaquen por favor nos vamos de vacaciones nos vamos a este a cusco sí sí a machu pichu no vamos ya que dice que no es un lugar seguro ahí y cuando llega bryce preguntándole qué es lo que están haciendo ella le dice que irá a chicago a visitar a su hermana bryce le dice ya venga un ratito venga un ratito ya este mana qué chate pasa no ve que esto escapa mucho de nuestras manos no tienes que irte le dice yo tampoco me voy a ir que tranquilo más que van a resolverlo para que puedan ponerle fin a esto de una vez por todas que solamente tiene que resistir por otro lado devon junto a jay llegan bastante felices porque ya saben ya sabe a lo que pasó ya la noche anterior ese pedo no suena ese pedo no pero lexi los confronta diciendo que deberían concentrarse en lo que realmente han ido a hacer pero jay le dice tranqui man el carlanga ya se está desviviendo ya pero lexi le dice allá y mi hermana huevonazo le dice a verdad dicen este y la lexi le dice que chucky ya se ha desvivido varias veces todo este tiempo y siempre siempre regresa pero jay le dice que esta vez deberitas deberitas y se nos desvive el chucky esta vez si 100% real no fake un link media fire devon le dice que lo siente y que van a encontrar a su hermana y lexi les dice que están invitados a la casa blanca así que esa noche van a asegurarse de que chucky se desviva de una vez y para siempre ah y le pregunta este y que tal el delicioso a y jay le dice no arroche pe no arroche que yo soy este me dicen ferrari porque voy muy rápido regresando a la casa blanca charlotte le dice a bryce ya mano cuál es el plan y le dice maná ya vienen los expertos ya le dice y también le dice que hay departamentos en este gobierno del cual no sabe nada y le dice maná no es la primera vez que pasan estas cosas ya han pasado cosas así turbias ya en este lugar así que todo tranquila todo está calmado todo está todo está por favor y que ha llamado a la doctora caro linktron que es una experta en lo paranormal y que ya está en camino en estos momentos y la verdad manos este la verdad era que llamen al chamán del norte una buena limpia nada más en la casa blanca con ruda y queda fino mano te falta te falta un poco de galletano a tía pero en ese momento bryce le dice que primero tiene que conocer a alguien más y aquí cáete de culo mano de verdad cáete de culo porque aparece otra vez el actor haciendo de el mismo a cada rato vienes anoche te soñaba oye don mancini debe querer bastante este men no para que lo haga actuar cada rato porque esta vez está actuando del doble del presidente no cubo tenía razón o algo por el estilo tenía su teoría no el presidente de los estados unidos tiene a uno que se parece a él para que en caso de ataque terror se desviva el suplente y el presidente siga vivo esa sería otra jalada estúpida no va a pasar no va a pasar aquí este men la saluda de lo más normal a la charlotte y dice que ojalá sea el alivio de esta tormenta y bryce les dice que necesitan hacer que la narrativa de la historia sea bastante buena y creíble para el público para que de esta manera puedan evitar la inestabilidad política y le cuenta que a veces se usan dobles de los presidentes en circunstancias adecuadas y que desafortunadamente esta es una de ellas pero charlotte dice hoy huevonazo tú crees que mis hijos no van a distinguir a un doble o no sea hoy hoy te voy a sacar la red ah pero en ese momento entra un men del trabajo y no se da cuenta de absolutamente nada mientras bryce dice este señor presidente si este usted ha estado mal no ha estado mal por eso no lo hemos visto no así sí sí estuvo enfermo estuvo enfermo o tose tose para que te crean y bryce le dice la primera dama ya 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 vamos le dice y se terminan yendo los dos más tarde los chicos llegan hasta la casa blanca pero el carlangas los ve desde la ventana junto a henry y el chucky dice que le encantan las secuelas y luego mira la cámara preguntándonos si también nos gustan las secuelas hoy mano contéstale a tu abuelito un respeto a ya se nos va a desvivir pronto y repóndele por favor en los comentarios y dale like al entrar nos damos cuenta de que gran es como cubo manos y le dice este porque no vemos la última de marvela pero let'si le dice y porque sabe que su universo ya está desviviendo sería como la franquicia del carlangas porque ella vio shihol pero claro que sí o shihol toda la una cagada le dice le ex al rato ve el piano y le dice a ver tócame no 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 el piano le dice el piano es de mi mal pensado eres y le mete su tocada de piano manos y comienzan a cantar escuchemos por favor esta rola a ver a ver escuchemos otra rola otra rola a ver a ver no espectacular a ver una última una última con esta por favor no espectacular no en efecto es música al rato llega charlotte y saluda a los chicos que están ahí y ella le dice chal este no sabía que tenías invitados hijo era que avises y gran pregunta por su padre pero ella le dice que trabajará hasta tarde y luego dicen este bueno que sale su caldo que su cena sale su cena pero charlotte dice oh mano como chacemos ahora tenemos estos cuatro adolescentes chismosos aquí pero bryce le dice nada más que no incomoden al doble del presidente y todo va a estar bien y charlotte le dice este que va a venir a la casa blanca le dice si pito y puso le dice pero él le dice que tranqui nada más hoy tranqui pues va a quedarse en la recámara lincoln nada más el que está acá al fondo a la derecha ya más tarde en la cena gran le vuelve a preguntar a su madre este que fue con su viejo pego a qué hora viene su papá le dice pero su vieja le dice este no está enfermo está enfermo le dice pero gran le dice que no me habías dicho que está este trabajando hasta tarde entonces no entiendo qué es lo que está haciendo está trabajando hasta tarde o está enfermo pego dime la verdad pe viejo a sincérate a sincérate le dice y la madre le dice ya por favor hoy tus amigos están acá o respeta hoy hablemos de otra cosa no creo que a ellos les importa esta cosa no y le pregunta dónde está henry pero gran le dice que está cuidando a su muñeco cuidando a su muñeco le dice sí 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 está enfermo le dice ya pronto se desvive ya dice pero la madre ya no aguanta más y se termina yendo de la cena y se va a meterse su puchito mano se dice ala qué cagada está mi vida soy la primera dama pero tanto estrés ya voy a capelada voy a terminar le dice ya no puedo más ya y en eso entra el doble de su esposo que la saluda como si fuera su pana mano mira otra vez para verte y henry ve que su padre acaba de llegar a su casa y el carlangas que anda cargado por henry empieza a toser y le dice perdón perdón mano que me estoy desviviendo pe mano pipi pipi la cosa es que van a fingir que el presidente está muy enfermo y es por eso que tienen estas máquinas de aquí y de paso también se va a explicar por qué es que no está durmiendo con su esposa y el doble le dice pucha seño yo la verdad de chiquito soñaba con ser presidente pe mano la firme a como se me está cumpliendo la cosa pero es que yo yo manifiesto le dice yo veo 11 y 11 y pido mi deseo siempre a este y se seño seño donde está así va a pedir su deseo por otro lado vemos que el chucky anda con henry juntos abriendo una caja fuerte y el carlangas pregunta este cuando nací yo o sea joseph yo soy joseph y el henry le dice la fecha y de esta manera logran abrir la caja fuerte y sacar un arma de ahí y henry le dice o qué fue mano esas cosas no son juguetes le dice por favor o no estés jugando con eso le dice y el carlanga dice hoy cállate hoy ya se cagaron en su cuncho ah pero en ese momento let'si se harta de todo y le dice sabe qué gran te voy a contar todo ya y le resume todas las temporadas de la serie contándole sobre chucky y que él sabe dónde está su hermana y el gran se pone sad porque otra vez me enamoré porque a la confía en tipe le dice y me has usado me has usado mano otra vez pero let'si le dice o sea al inicio sí o sea te estaba usando nada más pero de verdad me gusta de verdad me gusta mano firme de verdad y le dice que lo necesitan para poder acabar con ese enano pelirrojo más tarde henry y el carlangas entran al cuarto donde está el doble y el carlangas le dice oye mano ni siquiera te pareces a él a esta que con cachita encima le dice pero henry le dice o joseph qué haces a pero el carlangas le dice o ya basta ya yo no me llamo joseph yo me llamo chucky y también le dice que quiere las armas nucleares luego el carlangas secuestra al doble y el doble le dice al seguridad del ascensor que pues este henry tuvo una pesadilla de un fantasma y te estaba asustado pero no pero este voy a bajar con él para que vea que todo está bien sí 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 mientras que a charlotte se le aparece el fantasma de su esposo real y le dice que lo siente mucho pero en ese momento ala vimos un screamer con sus ojos salidos del presidente no y la charlotte se va corriendo obviamente pero no es cojuda no tiene que irse corriendo y chamán del norte chamán del norte de yo yo que traiga mientras tanto en el ascensor el seguridad está bastante extrañado con la actitud del presidente y todo parece bastante raro dice y que de todas maneras va a comunicar su ubicación del presi ah pero en ese momento el carlangas lo desvive y nos cuenta a todos que odia desvivir gente con una pistola y que eso no es de gamsters como él pero que a veces hay prisa y a veces no puede hacerlo a su manera porque es un desvividor honorable pero claro que sí al llegar también desvive a otro guardia pero cuando le va a dar el disparo final ya no tiene balas y mismo john wick se lo desvive con un lapicero mano con un lapicero no increíble espectacular espectacular y el carlangas agarra el arma del otro guardia al rato llegan los chicos que entran al elevador y ven el cuerpo del seguridad desvivido y dicen tamare chu que ya está un fire ya y este men de aquí ve que todos ya están abajo y corre para avisar a bryce ah pero ya es un poco tarde manos porque el carlangas ya está comunicándose con toda la fuerza armada de eeuu y le dice al doble que lea los códigos y una vez que pasa por ese método de seguridad hay uno más porque va a tener que mostrar el iris del ojo del presidente y justo justo manos te acuerdas que el carlangas arrancó los ojos del presidente agarra y usa el ojo para que pueda identificarse a la vida inteligente carlangas a y el chuki se pone feeling de manos y se echarle mi amá nunca pensó que lograría nada y la verdad es que la desviví cuando tenía seis años dice esta que sería mi mamá dice pero igual aquí estoy mamá mira aquí estoy encima del mundo le dice para que sientas orgullosas y lo logré lo logré soy como presidente le dice y el carlangas pide que el doble diga que muestre moscú pionyang y el polo norte pero porque el polo norte le dice si nadie vive ahí ah y es que cuando me desviva dice te quiero que todos los niños sepan que santa no existe a la mano no esto es demasiado malvado mano no no puedo con tanta maldad es demasiado no es no maldad pura mano henry le dice oh mano me he portado bien no me cagues este año he pedido yo mi play 5 le dice no me cagues pero ah pero justo en ese momento llegan los chicos para poder detenerlo pero el carlangas los apunta con un arma y el devon no pierde el tiempo manos porque él es de mi team grabando siempre para poder enviarle a papi dross y para que lo vea pese o no y el carlangas le dice mano graba en 8k porque quiero que todos vean lo hermoso que me veía y dice soy un viejo sabroso no hasta que hasta que yo soy increíble y también dice que cuando se desvivan 8 millones de víctimas y obviamente pues él ya no estará pero será recordado como el más grande desvividor serial de toda la historia del mundo ah pero en ese momento jake lo agarra del pie y se cae de cara no miremos otra vez como se cae de cara ay no pobrecito eso debe doler a la cara de plástico y pobre pobrecito ah pero en ese momento el doble agarra la pistola y este men entra y le termina disparando y el carlangas trata de arrastrarse hasta el botón de destrucción pero se desmaya mano no se le acabó la pila y el doble pide abortar Moscú luego Pyongyang y cuando está por abortar el polo norte nuestro carlangas saca sus últimas fuerzas y logra presionar el botón haciendo que santa se desviva y así todo el polo norte y así nuestro carlangas se blipea a sí mismo chasquido de Thanos manos porque mira no mano Tano que hiciste Thanos pero Lexi queda bastante paniqueada porque Chucky sabía dónde estaba su hermana pero ahora sí ya fue jake la consuela diciéndole que van a encontrar a su hermana pronto pero Lexi le dice no mano cómo si ya se desvivió ya ya fue ya y se termina yendo la primera dama le dice a Bryce que porfa se aleje de su familia mientras que Henry y Gran por fin se dan cuenta de que la persona que está ahí no es su padre ah pero agárrate de algo porque aquí me paro me siento y me vuelvo a parar porque aparece nada más y nada menos que el fantasma del carlangas que está todo viejo arrugado como una pasa mira que quien quien es increíble no espectacular también ah y fin del sexto capítulo y qué les puedo decir manos este capítulo otra vez sorprendiendo pero la verdad me sorprendió bastante que el actor apareciera otra vez de verdad yo jamás pensé que iba a regresar de esta manera qué pasará con el fantasma del carlangas te preguntarás tú logrará desvivir siendo un fantasma eso lo vamos a averiguar el próximo capítulo por eso suscríbete al canal qué esperas mano activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo activa la campanita desactívala vuélvela a activar muy bien porque ya sabes youtube a veces se huevea y no te llega la notificación pero tienes que hacer esa cosa pero claro que sí como siempre yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo vídeo besitos en el anuncio del charles fantasma mía